La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¡Suscríbete! 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 Ahora de acá nos tendríamos que ir hasta el tercer piso como estamos con la escalera. Y ahí vamos a entender mejor de lo que estábamos hablando. ¿Esto acá? Es el molerillo de Aina de Maín. Yo les mostraba que se les movía las torreras de acá abajo. Como pueden ver el recorrido es mucho más corto. Pasan por tres bancos de cilindros. Supongamos que nosotros quisiéramos hacer maíz quebrado. Se hace una primera ruptura, se parte el gran guía de ahí. En caso de que queramos hacer Aina de Maín, se rompe. También va los elevadores del sótano. También tiene el mismo sistema de cistrado allá arriba. Se saca el flechillo de maíz para un lado. Sigue circulando el guía, vuelve a romper, vuelve hasta la mirada. Hasta que la última pasada sale la harina de país que conocemos todos. Unde que se indica. Como es que está cerrago, eso? Es. No, no... No, no. No, no... No, no. No, no.